Sí, es así. Realmente está siendo un año muy especial para este contexto y bueno, realmente nuestros graduados están, entiendo yo, volviéndonos orgullosos porque están a la altura de las circunstancias y de las expectativas. Y bueno, ha sido una circunstancia que ha permitido también poner un poco en relevancia el rol que tiene el bioingeniero en el sistema de salud, que es justamente un rol que ha estado un poco oculto hasta ahora, pero que hoy se ha mostrado que es muy necesario sostenerlo, mantenerlo y promoverlo. ¿Con cuántos bioingenieros, Diego? Porque aquí estamos viendo un video que ustedes en el día de hoy han difundido, bueno, con el rostro de muchísimos profesionales, ¿no? Quizás algunos conocidos por primera vez, otros que ya han hablado con nuestro medio porque también están vinculados a numerosos proyectos destinados a la extensión también, ¿no? A la comunidad. Sí, bueno, hoy la facultad cuenta, al día de hoy, con aproximadamente 1.250 graduados de la carrera de bioingeniería. Y bueno, justamente ayer se realizó una nueva graduación en la modalidad virtual y en estos momentos también otra futura colega está defendiendo su tesis de manera virtual. Así que, bueno, seguimos adelante. Realmente es un orgullo esta situación. La facultad hoy, si bien hay otras carreras de bioingeniería en el país y de estudio biomédica, contamos, digamos, con la mayor cantidad de graduados, obviamente, porque fuimos la primera y la única por muchos años. La única y la primera en Latinoamérica, ¿no? Por muchos años, Diego. Exactamente, exactamente. Desde, bueno, su apertura, más o menos hasta el año 93, 94, fuimos la única facultad que brindaba, digamos, la carrera de grado. Y bueno, realmente la labor de nuestros profesionales a lo largo de todo este tiempo siempre fue muy buena, ha sido de excelencia. La ingeniería, digamos, tiene, por su esencia, ¿no es cierto?, una carrera que obviamente busca mejorar la calidad de las personas a través de servicios, de productos, de dispositivos. Pero en particular la virgeniería, que tiene tanto que ver con el área de la salud, está mucho más cerca, ¿no es cierto?, de la persona, o del paciente en este caso. Entonces, es un, digamos, la formación y la calidad humana que tienen los profesionales es fundamental para brindar un servicio y cumplir con su objetivo de manera apropiada. Bueno, nuestros profesionales hoy eso lo han mostrado, lo han puesto relevancia y realmente ha sido un día exultante para nosotros porque hemos recibido reconocimientos, saludos de lugares realmente inesperados. Y bueno, tiene que ver con esto que mencionaba Óscar en el principio, ¿no es cierto?, con la labor que han desarrollado y que están desarrollando nuestros colegas en el contexto de esta pandemia. Uno piensa, ¿no?, también en todo el trabajo de extensión que se realiza, por ahí uno vincula la bioingeniería, la calibración de equipos médicos, que es algo que hemos estado conociendo mucho en este tiempo, pero también trabajan mucho en lo que es gestión de calidad, ¿no? Conocidos bioingenieros que están trabajando en plantas de reciclados de residuos, por ejemplo, en oro verde, en crespo. Sí, sí, tal cual. La incumbencia de la carrera, como por ahí le decimos, las competencias son bastante amplias. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, estos conceptos de gestión de proyectos, gestión de la calidad, generalmente uno lo enfoca a lo que tiene que ver con productos médicos y mantenimiento, o por ahí también desarrollo de servicios en instituciones de salud. Pero los conceptos, digamos, que se aprenden son muy generales y se pueden, obviamente, extender a diferentes áreas. De todas formas, esto que vos mencionabas, Carolina, es muy importante porque entre las competencias genéricas, los nuevos estándares de formación de la ingeniería que se están aprobando a nivel nacional, por ejemplo, lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente, gestión de proyectos, gestión de la calidad, son transversales y se van a desarrollar como competencia para todas las ingenierías. Así que, bueno, en eso también un poco nos sentimos pioneros nosotros como ingenieros. Qué bueno. Decano, ¿y hay un antes y un después también con el Centro de Medicina Nuclear en Oro Verde cuando hablamos de prácticas profesionales? Bueno, sí, seguramente se ha abierto todo un nuevo espectro, ¿no es cierto?, una nueva línea de formación para nuestros profesionales. No solo de formación en cuanto a lo que tiene que ver al desarrollo profesional, sino también a líneas de investigación. El hecho de tener, digamos, ahí el centro y que la Facultad de Ingeniería sea una referencia para el centro en el desarrollo de esta línea de investigación, nos abre un sinnúmero de posibilidades de formación, tanto académica como profesional. Así que estamos muy contentos y trabajamos día a día con el centro y de hecho ya hay, al menos que yo recuerdo, cuatro o cinco profesionales recibidos en la Facultad de Ingeniería que están trabajando, son parte del staff del seminario. Una de las últimas preguntas tiene que ver con este tiempo de pandemia. ¿Han hecho una evaluación de la cantidad de equipos respiradores que vienen calibrando, que vienen instalando en hospitales, en lugares públicos de la provincia? También sabemos que están trabajando con el sector privado. Sí, sí, se ha, digamos, toda la red de contactos, digamos, no solo de la Facultad, sino la red de contactos de profesionales, de colegas de ingenieros que están siempre muy activos entre ellos y colaborando. Están todo el tiempo intercambiando información para ayudarse, ¿no es cierto?, en experiencias, no solo de calibración, sino también por ahí de instalación, como decías, de mantenimiento, de puesta a punto. Así que, bueno, ha sido muy activo y está siendo todavía. Se están recibiendo, digamos, de a poco, también se siguen mandando desde Nación o las instituciones privadas están adquiriendo por ahí respiradores. Entonces, están todo el tiempo en contacto tratando de ponerlos a punto rápidamente para prepararnos ante diferentes escenarios. Bueno, eso pone también un poco de relevancia, si me permitís un minuto más. Sí, cómo no. Y indicar, digamos, justamente de que, ¿qué nos enseña esta pandemia? Bueno, justamente este contexto nos enseña que tenemos que por ahí terminar de andar algunos caminos ya iniciados hace tiempo, como por ejemplo, legislar acerca de lo que tiene que ver la importancia de la trazabilidad, de los productos médicos, de que haya en las instituciones de salud servicios, o sea, áreas de servicio, de mantenimiento, de prevención, de reparación. Y en general, de un servicio técnico que pueda mantenerse en equipo. Y que obviamente esas áreas estén a cargo de profesionales como los ingenieros, que son los que tienen las incumbencias para eso. Hay ejemplos claros. Desde el 2003 hay una ley que se aprobó nacional, que habla sobre la trazabilidad de esos productos médicos, y la necesidad de tener estas instancias. Pero bueno, por diferentes motivos todavía al día de hoy no ha sido reglamentada. De hecho, acá en la provincia mismo hay una media sanción de adhesión a esa ley. Entonces, bueno, creo que lo que nos tiene que enseñar esta pandemia es que tenemos que, una vez que pasen las emergencias, tratar de completar esos muy importantes caminos que hemos andado para que todo este esfuerzo que está haciendo tenga un marco de desarrollo normativo para el futuro. Y también de ejercicio profesional, por supuesto. La última pregunta, Decano, tiene que ver con los ingresantes del año 2021. Ustedes ya están pensando en lo que es esta oferta académica para el próximo año. Hay algunos flyers, algunas informaciones que ya han volcado en la página y en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por preguntar. De hecho, el martes, martes que viene, a las 15 horas vamos a realizar lo que sería nuestra tradicional jornada del ingresante que hacíamos siempre a mitad de año, en junio, de manera presencial en la Facultad de Ingeniería. La vamos a realizar ahora de manera virtual. Así que están todos invitados a visitar nuestras redes sociales, la página web y el Facebook, Instagram de la Facultad, donde están todos los datos para poder participar de la misma. Y ahí, bueno, vamos a mostrar, como siempre, las opciones académicas que tenemos con nuestras carreras, no solo de ingeniería, sino también de licenciatura en bioinformática, que han tenido un rol también muy importante en la pandemia, con el desarrollo de modelos de tradición de contagio y demás, y también nuestra nueva carrera de ingeniería en transporte. Muchas gracias, bioingeniero, y un saludo a todos. No sé si quiere dejarle algún mensaje a sus colegas. No, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y realmente, colegas, quiero decirles lo orgulloso que me siento del rol que están desempeñando y que me hayan elegido para conducir, digamos, en este periodo de la facultad que los formó. Así que un gran saludo, fuerza y a seguir trabajando. Gracias.